Bien, hola chicos. Pasamos hoy a ver un poquito la jornada del ciudadano romano, ¿vale? Bien, vamos a continuar porque la próxima semana nos meteremos en una taberna romana, ¿vale? Y vamos a ver en qué distribuían o cómo distribuían los romanos su día a día, ¿vale? Sobre todo vamos a ver un tipo de romano, ¿vale? Quiero decir, las clases ricas, porque evidentemente las clases pobres tendrían que ir a trabajar, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, pero hay características comunes a todos ellos. Por ejemplo, ¿cuándo comenzaba la jornada de un ciudadano romano? Bien, la jornada de un ciudadano romano comenzaba cuando salía el sol, ni más ni menos, ¿vale? Entonces ellos se reían por la jornada sola en cuanto que amanecía. Ya sabéis que no es lo mismo que amanezca en invierno que en verano, ¿vale? Pero ellos siempre se... o sea, la hora me refiero. Ellos siempre se reían por la salida del sol, ¿vale? Y a partir de ahí van a ir contando la hora, ¿vale? Así es que... Hora prima. ¿A quién se levantaban? A las 6 de la mañana con los primeros rayos de sol, en cuanto que amanecía, pues los romanos saltaban de la cama, ¿vale? Se lavaban cara, brazos y piernas y se vestían. Era un lavado más bien frugal, ¿sí? Porque los romanos tomaban un baño completo cada... se decía cada 9 días, ¿vale? Aunque ahora veremos después cómo por la tarde también tenían una serie de actividades en el agua, ¿vale? Pero eso era lo que hacían. Se levantaban y se hacían un lavado rápido y ya. Eso a la hora prima. A partir de ahí van a ir corriendo la distinta hora, ¿vale? A las 7 de la mañana tomaban el desayuno que en Roma se llama Ientaculum, ¿vale? ¿De qué se componía ese desayuno? Bien, pues estaba compuesto por pan seco o con aceite, o sea, tipo tostada, lo que tomamos hoy, ¿no? Sal, ajo o vino, queso, miel, fruta fresca o seca, huevo y aceituna, ¿vale? O sea, era un tentepié bastante importante. No como, por ejemplo, el que nosotros hacemos o el que soleías hacer que es únicamente el vaso de leche, el batido o algo y salir corriendo, ¿no? Bueno, en muchas culturas el desayuno es la parte principal, la comida principal del día, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay que tomar energía para afrontar el resto del día, ¿vale? Entonces, nosotros quizás lo tenemos un poquito descuidado, ¿vale? Pero sí que los romanos ya lo consideran bastante importante. Entonces, fiar pan seco o con aceite, lo que os digo, tipo tostada, que le podían añadir a ajo. El vino sí que era, hombre, no en los niños, pero sí en las personas mayores. Luego la fruta, pues igual que hoy en día. Fiar los huevos también, como los ingleses, que suelen darse un banquete importante por la mañana, ¿no? Posteriormente, después del desayuno, se iban a trabajar o dedicaban algún tiempo en casa para solucionar asuntos privados, ¿vale? El que tenía que ir a trabajar, pues a partir de ahí ya se iba, ¿vale? El que no, pues se quedaba en casa, ¿vale? Por la tercera, a las ocho de la mañana, el patrono, hablamos del dominus de la casa, del dominus, domi, ¿vale? De la casa señal, recibía en su casa sus clientes. Aquí tendríamos al señor de la casa, ¿vale? Y lo que tenemos aquí son una serie de clientes, o sea, una serie de personas que dependen de él. ¿Y a qué iban a la casa? Pues a darle la salutatio, o sea, a darle los buenos días. ¿En qué estancia estaremos aquí? Evidentemente, aquí tenemos la piscinita en el atrium, ¿vale? Y este sería el peristilum, ¿vale? Pues los clientes iban todos, los clientes eran, como digo, personas dependientes del dominus, a los que debían, en cierta manera, obediencia y que él, a cambio de eso, pues recibía, le daban una serie de alimentos o dinero, llamado esportula, a cambio de esa fidelidad. ¿En qué se transforma esa fidelidad? Pues para que lo votaran si se presentaba alguna elección o para que le hiciera algún favor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este dominus tendría a todos estos clientes. Entonces, o bien le reparte comida o bien le reparte dinero, ¿vale? Que es el sustento también de esta persona, ¿vale? Por la cuarta, el dominus se dirigía después al foro, o sea, a la plaza pública, acompañado de sus clientes, o sea, de todos los que habían ido a darle los buenos días, donde llevaba a cabo asuntos públicos o privados, ya dependiendo de lo que se dedicara a ese dominus, ¿vale? Entonces, pasamos por la cuinta, aquí tendréis lo que es una taberna que estudiaremos en la próxima unidad, ¿vale? Entonces, acudían a casa o a una taberna llamada termopolium, si estaban fuera y era una ciudad grande, pues evidentemente se quedaban fuera e iban a la taberna a tomar el almuerzo, prandium. Antes teníamos el gentacrum, ahora tenemos el prandium, que sería un tentempié compuesto de pan, carne fría, verduras, pescado, huevos y fruta. O sea, era, en este caso, los romanos seguían también, por así decir, la dieta inglesa. Entonces, cuando les pillaba fuera, o sea, a las 10, imaginaos, a las 10, sería como vuestro, por ejemplo, como vuestro recreo, pero imaginaos que ellos ya habían levantado de las 6 de la mañana, entonces ya habían hecho ganas de comer, para bien decir, ¿vale? Pero en este caso, el prandium vendría a ser también un tentempié, no una cosa fuerte, sino más bien una cosa suave, ¿vale? Se componía eso de pan, carne fría, o sea, algo ya guisado, pero que estaba frío, o de un embutillo, o bien de verduras, de pescado, de huevos y de frutas, ¿vale? No solía ser pesado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nosotros el prandium, el almuerzo, sí que lo hacemos, en nuestra cultura sí que lo hacemos bastante fuerte, ¿vale? Los romanos no. Y aquí, como digo, estaríamos en una taberna, aquí es donde, en estos agujeros que voy aquí, es donde se pondrían los alimentos, ¿vale? Donde se conservarían los alimentos, y aquí tendríamos la ánfora con el vino, ¿vale? Como vemos aquí, estaríamos en una calle de tienda, aquí tendríamos, por ejemplo, una carnicería, y esto sería una taberna, ¿vale? Entonces, si al dominus le pillaba afuera, pues tenía que almorzar en la taberna con su cliente o con su amigo, ¿vale? Pasamos a la hora sexta, y esto sería un termoponio, una taberna de Pompeya, ¿vale? La hora sexta vendría a ser la once de la mañana aproximadamente, sí. La hora cambia, evidentemente, si se trata de verano o de invierno, ¿vale? Porque no, como he dicho antes, no sale lo mismo al sol en verano que en invierno. Bueno, entonces, la hora sexta vendría a ser la once de la mañana, y a esta hora se dormía una breve siesta. De ahí tenemos lo que, el nombre de siesta viene precisamente de la hora sexta latina. Entonces, de sexta da lugar a siesta, ¿vale? Porque era cuando, evidentemente, después de que ellos hacían la comida, pues se echaba un rato, ¿vale? Un rato, igual que hoy nosotros, ¿no? Después de comer, es cuando nosotros nos echamos la siesta, ¿vale? Lo que pasa es que las horas son distintas, ¿vale? Pasamos a la hora séptima y a la hora octava, ¿vale? A la hora séptima, supuestamente, ya después de que habían trabajado y después de que habían comido un poquito, pues comenzaba el ocio. El ocio en el foro, en las termas o en lugares dedicados a los espectáculos, ya sea en el circo, en el teatro o en el anfiteatro. Bueno, esto, los lugares dedicados a los espectáculos los iremos viendo poco a poco, ¿vale? Porque es bastante interesante y seguro que lo habéis visto de una manera distorsionada en el cine. ¿Por qué digo distorsionada? Pues porque no siempre se atiene a la realidad, ¿vale? Pero lo hemos visto en el circo, en el teatro y en el anfiteatro lo hemos visto en el cine, ¿vale? Yo lo demostraré, ¿vale? Entonces, en el foro, ¿a qué iba el foro? Pues evidentemente encontrarse con los amigos y demás o simplemente estar por allí o acudir a alguna asamblea o a algún juicio, ¿vale? O bien a las termas, ¿vale? Como os he puesto aquí, estas serían las termas, ¿vale? Las termas vienen a ser los baños públicos en Roma. En Roma, entrar a los baños públicos venía a ser una... El coche venía a ser una ridiculera. Eran actividades abiertas para casi todo el mundo, porque casi todo el mundo podía ir. Sí que se parece que un día podían asistir las mujeres y otro día podían asistir los varones, ¿vale? Los hombres. En las termas, pero no penséis que solamente se podían bañar. En las termas, además de bañarse, podían pasear, leer, había bibliotecas, hacer deporte, había gimnasio, ¿vale? De hecho, la palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo. ¿Por qué? Pues porque en un principio los hombres hacían deporte desnudo, ¿vale? Ahí viene la palabra gimnasio. Entonces, aquí había también, en las termas, había baños públicos, evidentemente. Había tres tipos de baños públicos. Agua fría, agua caldeada, por así decir, y agua caliente. Era un circuito termal igual que existe hoy en día, ¿vale? Pero además de eso, podían pasear, leer, en la biblioteca que había, en el gimnasio, o simplemente ir a la peluquería, también había, o simplemente charlar. No tenía que, era una especie de lugar de reunión, ¿vale? También, aquí también hay la foto, una imagen, menos que foto, un dibujo correspondiente a un videojuego de un anfiteatro. Hay una diferencia entre circo, teatro y anfiteatro. Por si no sabéis, en el circo era donde tenía lugar la carrera de carros, ¿vale? Ya veremos. Podían ser vigas. Esos carros podían ser vigas, trigas o cuádrigas, dependiendo si eran llevados por dos caballos, tres caballos o cuatro caballos, respectivamente. Al teatro, era un lugar de representación, ¿vale? De obra literaria, ¿vale? Ya sea comedia o tragedia, también muy del gusto del público, sobre todo la comedia, ¿vale? Ya veremos lo que equivale hoy en día. Y el anfiteatro, en el anfiteatro había distintos espectáculos, que ya irá moviendo. Pero yo aviso que no solamente iba a ser lucha de creadores, o sea, se lucha de cuerpo a cuerpo de dos creadores, sino que también había condenatios a bestias, o sea, se condenaba, había castigados que lo arrojaban a la reina del anfiteatro y de allí le exhortaban un león y demás, ¿vale? Y ya está. Y allí pues le daban juego, daban espectáculos. O sea, se lucha creadores o bien condenados a las fieras, como digo, o bien venaciones, o se sé, cacería, cacería de animales, ¿vale? Evidentemente los más salvajes, los nunca he visto en Roma. Y por otra parte, pues también habría naumaquia. Ya veremos lo que es. Naumaquia eran batallas navales, pero ya veremos a ver qué pintaba ahí un barco en mitad del anfiteatro, ¿vale? Cuando se cesaban las actividades públicas, o sea, cuando ya no había ni juicios, ni había ningún acto público en el foro, los romanos se ordenían allí para charlar y pasear simplemente lo mismo que hacemos nosotros cuando nos juntamos con los amigos, ¿vale? Eso irá hasta la hora octava, más o menos, ¿vale? A la hora no, una undécima, o sea, a la novena o a la undécima, de la novena a undécima me han dicho, serían las dos o las cuatro de la tarde aproximadamente, se hacía la comida fuerte del día, que vendría a ser la cena, ¿vale? Entonces, comida fuerte no siempre se hacía fuerte, pero bueno, era cuando se reunía a todas las familias, ¿vale? Al principio, sobre esto también hay todo un menú, ¿vale? Que ya iremos viendo, ¿vale? Entonces, ya veremos cómo tenía los distintos platos, igual que hoy tenemos primero, segundo y postre, ¿vale? Allí era igual, ¿vale? Pero un poquito más bestias que nosotros, por así decir, porque comía en cantidades ingentes, ¿vale? Ya lo veremos la próxima semana. Al principio, como dice, se comía una especie de puré de legumbres o harina, pulso o pulmentum, que se acompañaba de productos procedentes de campo y rara vez de carne. No se solía comer mucho, ¿vale? Cuando la cena se celebraba en Tramigo, el menú se ampliaba notablemente, ¿vale? Hasta el punto, y aquí lo vamos a... Bueno, así que lo dejamos, la semana que viene veremos, como digo, la cena con los amigos, hasta el punto de que esa cena acababa en botellón. Ya sabéis lo que significa eso, ¿no? Primero comían y luego, pues, bebían hasta que no podían más. De hecho, se caían o simplemente podían estar comiendo, luego vomitaban y seguían comiendo, ¿vale? Eso era... Bueno, ha pasado así a la historia, ¿vale? La hora duodécima, a las 5 de la tarde, evidentemente, si amanece a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde ya estaban doblados, ya estaban en pie, ¿vale? A esta hora, al caer la noche, normalmente, por ejemplo, en invierno, sabéis que en diciembre, por ejemplo, en invierno a las 5 de la tarde ya no se ve nada, ¿vale? Entonces, al caer la noche, los romanos se acostaban y no deambulaban por las oscuras calles. Además de que era bastante peligroso andar por las calles de Roma de noche, ¿vale? Había mucho delincuente por ahí también, ¿vale? De hecho, los personajes importantes siempre llevan su escolta, ¿vale? Y hasta ahí vamos a leer porque la semana que viene veremos, como digo, el banquete romano, ¿vale? Entonces, en resumen, se levantaban por la mañana hasta con la luz del sol y se guiaban siempre por la luz solar hasta que llegaban a las 5 o las 6 de la tarde, dependiendo de la estación en el que se acostaban. ¿Qué pasa? ¿No tenían luz artificial? Evidentemente, sí, pero ellos se guiaban, ya digo, por el sol para guiar todas sus actividades. ¿Vale? Bien, pues esto ha sido todo. En breve os dejo ejercicio, ¿vale? Para que pongáis a prueba vuestros conocimientos sobre la jornada del ciudadano romano, ¿vale? Evidentemente, como hemos dicho, esto se refiere ya también a las personas que tuvieran cierta clase social o cierta independencia económica. El pobrecito que tenía que ir a trabajar, ese no tendría tanta relación en su vida, ¿vale? Así que, bueno, pues nada más. Ahora os pongo un nuevo acceso, ¿vale? Venga, hasta luego.